Vamos a ensayar esta máquina de coser, marca Yamata, es una máquina metálica, de mecanismo metálico también, y la cubierta superior, y esto es plástico resistente, esto es metálico, su interior es metálico, es una máquina aguantadora, con bastantes funciones, tiene sistema para hacer ojales, y tiene todas estas puntadas, su lámpara pegada al motor, está muy bien conservada, aquí la podemos apreciar, está trabajando perfectamente, ya la vamos a ensayar, le hace falta el cajón que va acá, que se pone acá, ese no lo tiene, pero no afecta su funcionamiento, ella trae un cajón aquí, original, para desmontarlo, y poder hacer costuras de, como por ejemplo meter botas de jeans acá, esa pisita que va acá, no la tiene la máquina, esta tapita está un poquito suelta, listo, pero igual no, esa es para cambiar la cajón, se pone así, y se abre un poquito, tiene ese detalle, no afecta nada el funcionamiento tampoco, listo, ya la vamos a ensayar, estamos haciendo esta figura a tres pasos, para eso lo ubicamos aquí en la letra H, y posicionamos este dial de puntada, listo, 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 vamos a hacer un mordadito ahora, listo, ya, vamos a hacer un mordadito vamos a hacer un mordadito, estamos haciendo esa costura, si, ahora podemos hacer este, pues para esto, esta figura las hacemos posicionando aquí el dial, y estas, corriendo el dial para este lado, listo, ahora vamos a hacer esta figura, para esta whatnot y ahora vamos a hacer un mordadito, esta la musica, ahora más estos mordadito, así, seguramente, debemos llegar a center, Gracias.